El Tregres El Tregres El Tregres Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay tímidas, entre tú y yo Perdiendo el peor, intentando por ti Llegó el magnate, la rebate, rebate Humo, licor, fresas con chocolate Me me hace mucho nerviosa, roja como tomate Te estoy fronteando, pa' que me mate Me puede dar un arrebato Ella anda con un flow terrible, mira sus zapatos Perfecto mami, ya estoy bajo tu mandato Quieres que me quite la ropa, de inmediato Princesa se le complace No lo dejes pa' la mañana, lo que pase, que pase Pase, 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 que pase Si quieres saber el que se le hace ¡Cáigale a la base! Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay tímidas, entre tú y yo Perdiendo el temor Viendo caderas, ella mató La cosa está buena, bailando en el club Hay tímidas, entre tú y yo Perdiendo el temor Pero juro mami que yo me atrevo Si soy un trago me bebo, como Cris Angel me elevo Te beso, te vuelo, te conmuevo Mami el multi millo, se siente como el nuevo Te acabo de dar una beca Ella me calma la seca, me achueca, rápido peca Movimientos extraños, 40 muecas Enciérrate conmigo en la biblioteca Me quemo, dale mami, coge los reyes Empezó el combate en la chula con el supremo Me estás mirando Mari, yo a nada le temo Ha comenzado el entrenamiento de deportes extremos Se monta en el gallardo rumbo al tráfico Donde quiera que se mete, se le queda mirando Su cara de fiera tiene algo maldito Hace rato que sabe que yo la estoy chequeando Viendo caderas, ella mató Su voz está buena, bailando en el club Hay tímidas, entre tú y yo Perdiendo el temor De la iglesia De la iglesia De la iglesia